Hola, ¿cómo te llamáis? Gracias. Imanol. Aymar. El Couch. ¿A qué habéis venido hoy? A correr, a disfrutar, a hacerlo bien. ¿Cuántos toros hay hoy? Tres, ¿no? Dos. ¿Pero es la primera vez que oirís? No. Ah, ¿sois expertos? No. Años de experiencia. Años de experiencia. Apasionados en los San Fermines, además. Somos habituales en esta recta. ¿Sabéis qué? En esta exclusivamente, ¿no? En esta exclusivamente. Cuando sea la curva de esta feta, luego ya, lo demás nosotros. ¿Tenéis alguna técnica para esquivar a los toros? Corred. Corred. La corrida del hace todo. Hemos pesado el suelo demasiadas veces. Gracias. Hola. Suerte, chicos. Pasadlo bien. ¿Vienes a correr? Correremos un poquito, sí. ¿Y cómo vas a correr con todo eso? Pues se lo dejo a mi novia y correré. ¿Es tu primer año? Sí, sí. ¿No eres acá? Me he venido a vivir aquí. Soy de Valencia. Ah, ahora vas a saber lo que son las fiestas. Sí, sí, estoy preparado, ¿eh? ¿Y qué tal por ahora las fiestas? De maravilla, esperando que sea mañana y pasado. ¿Qué es lo que más ganas tienes? Para mi vida da igual. O sea, todo lo que venga yo me apunto. Para adelante, para adelante. Bueno, pues pásalo bien. Muchas gracias, igualmente. Es que tengo que traer un perro pastor para gobernar a esto. Son muy... Mira, mira, mira. Es que encendría a meterse y no sé. Hola, chicos. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Tenéis miedo al tono de fuego? ¡No! ¿Vais a correr mucho? ¡Sí! ¿Tenéis hambre? ¡Sí! Bueno, esa no valía, esa no valía. ¿Es la primera vez que venís al tono de fuego? ¡No! ¿La vida es guapo? ¡No! ¡No! Vale, quietos, quietos. Calma, 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 calma. ¿Estáis seguros? ¿Estáis seguras? ¿Que el toro no os va a quemar el culo? ¡No! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Sí! Ahí tenemos el primer toro de la tarde. Un negro zaino de 475 kilos. De nombre Berberano. Que está esperando en Toriles para salir. Y preparado tanto el maestro como el mozo de espadas, como el mozo de capotes. A lo mejor, corre peligro todo el personal que está adelante, en primera fila. Da igual el tamaño, da igual la altura, da igual el color, da lo mismo. Ellos son los que van a sufrir la primera embestida de este berraco de 450 kilos, insisto, que puede hacer mucha pupita. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No somos Fogoneros ni Fogoneros, vosotros serán ya... ¡A Fregoneros! Tengo a llevar para chivario, porque yo me llamo de todo, Fogoneros, Chupineros y de todos los años. ¡Pregoneros! Que te llamen lo que quieran. Pero estamos en la fiesta, como locos a disfrutar. ¿Qué tal el primer día? ¿Cómo lo llamas? Muchas emociones, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero súper súper contentos. Está resultando todo muy bien. Estamos teniendo una acogida muy buena. La gente nos ha felicitado mucho por el pregón. La verdad es que todo ha sido muy positivo. Sí, y la verdad es que estamos yendo a un montón de actos. Unos que nos ha sugerido la comisión de fiestas y otros que estamos eligiendo nosotros. Y nos está atendiendo toda la gente con muchísimo cariño. Sí, 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 porque la gente aprecia muchísimo las fiestas de Baracaldo. Está disfrutando con ellas. Como nosotros, en cierto modo, somos representantes de la fiesta, de la comisión y tal. La verdad es que nos están tratando... Están haciendo sentirnos importantes. ¡Es que lo sois! ¡Estas fiestas lo sois! Os voy a decir una cosa. He seguido muchos años las fiestas de Baracaldo. Este año se nota más gente. Sí, sí, sí. Desde el primer día. El día de la bajada estaba la Rico Plaza a reventar. Y el resto de días que nosotros, si todos los años las vivimos con intensidad. Este año es un plus más. Está Baracaldo que da gusto. De verdad que tenemos un Baracaldo que es precioso y con la gente... Es para felicitar a todo el mundo. Sí, sí, sí. Con la gente en la calle da gusto ver Baracaldo así. Da gusto, sí señor. Sí. ¿A ti te están gustando? A mí me están encantando. Por eso te digo. Este año encima hay mucho ambiente. Está la plaza llena por los toros. ¿Qué estáis aquí vosotros dirigiendo todo? Viendo, viendo desde la barrera. Por secreto. Os voy a hacer un secretito. Estamos aquí porque a Fran le da miedo el toro de puero. ¡Oh! Tienes que contar. Yo le voy a dar la razón a mi también. De un miedo. De un miedo. Chicos, disfrutad. Nos veremos. ¡Muy bien! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Oれ! 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 ¡Ole! 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 SÍ.